Hola, muy buenas noches para todos, bienvenidos a su programa Nada es Imposible. Hoy como siempre tenemos unos temas muy interesantes para ustedes y como siempre tenemos invitados muy especiales. El padre que tenemos para ahí es un padre ya de la casa, es el padre Juan Callejas, padre bienvenido. Gracias, gracias por estar hoy, aunque no nos tocaba hoy porque hubo un pequeño cambio con el padre Mancuso, pero como siempre decimos hay que aprovechar todas las oportunidades de crecer en el Señor y pues que más que nosotros podamos darle la oportunidad de estar aquí en directo con ustedes enseñando, contestando esas preguntas que todos tenemos. Y bueno, hoy nos tocó jueves y de verdad pues hasta con presentadora para mí nueva, pero me imagino que ya bajara a conocer a quien es la amiga, con Alexandra. Pues hoy tenemos un tema muy importante que habíamos empezado con Martica el miércoles pasado sobre cómo puede afectar el demonio a nuestros hijos, porque es una preocupación permanente de muchas madres. Estábamos contestando un correo electrónico que me llegó de doña Jenny Lubodaza, ella me comentaba sobre el tema de su hijo, que presentaba unos cuadros de rebeldía, de agresividad hacia su padre, hacia ella misma, que hacía unas, digamos, unas escenas bastante estrambóticas al ser querido llevar a donde el psiquiatra, que hasta se desmayaba en misa, que tenía malas amistades y que de todas maneras pues mostraba algunas escenas que bastante preocupantes para la mamá. Yo estuve analizando el caso y obviamente pues sí, hay cosas que pueden ser, digamos, digamos como una alarma para una mamá en cuanto a los comportamientos de un hijo, pero no toda la rebeldía viene de una acción diabólica. Habíamos dicho que el niño tenía el problema de que eran padres separados, de que estaba la disputa entre el papá y la mamá, quién se quedaba con él, el papá le puso problemas a la mamá para tratar de quitarle el niño, haciéndola quedar como loca delante de bienestar familiar. Entonces todas esas circunstancias le van dando y van alimentando en el hijo la posibilidad de decir, bueno, si mi papá hace eso, ¿por qué yo no voy a hacer lo mismo? Si mi mamá domina a mí, mi papá domina a mi mamá, o la mantiene hacia raya porque yo no puedo hacer lo mismo, o de hacerme loco o de hacerla pasar por loca. Entonces, a ver hija, yo lo que creo que tienes que tener muy en cuenta que verdaderamente los jóvenes, sobre todo en estos jóvenes actuales que tienen acceso a tanta información y a tanta perversión también en los medios de comunicación, que ya desde ese punto de vista sí podríamos decir que el influjo diabólico puede venir por los medios de comunicación que les enseñan muchas maldades que les huyó un niño de hace 30, 40 años, no tendría, porque tienen información a cosas como de cómo manipular a sus padres, cómo manipular profesores, cómo, digamos, cómo meterse en los círculos del VAL, el Internet. Tú me estabas comentando fuera de cámara de un caso. Sí, así es, padre. Tenemos un caso que está realmente conmocionando el mundo y es un caso en Wisconsin. Fueron unas niñas de 12 años solamente, que a través de Internet encontraron un personaje que se llama Slenderman. Este personaje es un personaje que no, digamos, la cara no se le nota, la figura del hombre es una figura de brazos largos, pies largos, y supuestamente estas niñas, para hacerle, digamos, honor a este personaje, llevaron a una amiguita de ellas al bosque y la invitaron que no, que iban a dar una vuelta y pues resulta que a la vuelta le hicieron 19 puñaladas, padre. Y es un asunto que realmente está conmocionando al mundo entero porque dice uno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una niña de 12 años? ¿Cómo se le ocurre a una supuesta amiguita hacerle semejante mal? ¿Qué está pasando con los niños, padre? Claro, por ejemplo, también en mi libro Contra la oscuridad, yo hablo de casos de jóvenes que sacrificaron a sus amigos para poder ser cantantes famosos de rock. Entonces, digamos, a ver, la posesión diabólica, como me decía, ay, padre, es que mi hijo está poseído. A ver, la posesión diabólica es una cosa que, digamos, es un extremo de una acción diabólica sobre una persona. Para eso se necesita que la persona se consagre al diablo, o se meta en sectas satánicas, o se consagre, pues, a la brujería, la necesidad de hacer el mal, que se meta hasta el fondo en lo diabólico. Pero, digamos que son pocos los que dan marcha atrás los que inician ese camino. Entonces, para que se diera uno cuenta que una persona está poseída, pues tendría que haberse, pues, como un intento de conversión. Y eso normalmente puede darse en la historia de la humanidad, pero son pocos los casos. Es más común encontrar lo que llamamos las obsesiones diabólicas, que no son menos despreciables. Porque una obsesión diabólica, mire, por ejemplo, los hemos, eso de cortarse, esa tendencia al suicidio, a la depresión, a estar como sin ganas, como si fueran caricaturas de seres humanos. Que ya se crea totalmente una cultura, ¿no? Padre, digamos que es un grupo de personas que, digamos, se sienten identificadas con ciertas cosas que son niños, que tienen problemas psicológicos, que, digamos, que detrás de esos niños también hay muchos problemas familiares y se encuentran en un grupo que todos tienen las mismas características y llegan al punto del suicidio. Dice uno, ¿qué pasa con estos jóvenes padres? ¿Dónde está ese amor por Dios que les olvida como perder su vida? Claro, pero es que, en realidad, eso es producto de la sociedad misma y los gobiernos que tratan de sacar a Jesucristo y los crucifigos. Pero si Jesucristo es la vida, y es el camino, y es la verdad, ¿cómo van a amar los jóvenes la vida si no aman a Jesús? ¿Cómo van a saber el buen camino si no conocen a Jesús? Y cómo van a, hemos dicho, el amor mismo de Dios, ¿cómo van a saber amar si no conocen a Dios, que es amor? Entonces, esa es la crisis actual de la juventud. Está alejada totalmente de Cristo, lo que encuentran en Internet es un Cristo desvirtuado, es solamente la parte negativa de la Iglesia Católica, solamente los escándalos, solamente... Y por eso, pues, hemos estado trabajando fuertemente, esperemos que ahorita a mediados de junio o finales, esté saliendo mi cuarto libro que se llama Contra la Duda, para que lo esperen, porque son todas esas dudas que tienen los jóvenes y que hay que contestarlas. No nos podemos quedar con ellas en el tintero, porque muchos católicos hasta las guardan en sus corazones y dicen, sí, yo creo, pero me guardo mis dudas. No, las dudas no se pueden guardar. Las dudas hay que ventilarlas, hay que investigarlas, hay que saciarlas hasta que yo las... hasta que esté tranquilo de decir, estoy en la verdad. Porque mientras usted dude, quiere decir que no está en la posición plena de la verdad. Y Jesucristo es la verdad, no una verdad. Como si Gandhi fuera una verdad, Mahoma fuera otra verdad y Jesús fuera otra verdad. No, Él es la verdad. Los que tienen una parte de la verdad son los demás. Entonces, bueno, sigamos. Aparte de la obsesión, que puede ser no solamente la del suicidio, como lo sabemos, puede ser la de la agresividad, como la de los skinheads, como la de los metaleros, como la de los punkeros, que tratan a través de la violencia, de reformar la, digamos, la sociedad. Pero bueno, en realidad, la deformación de la sociedad, en realidad, serían ellos. ¿Qué más podríamos decir con respecto a obsesiones diabólicas? Las obsesiones no solamente de suicidio, sino de homicidio. De las agresividades, de las barras bravas, de los de... Ahí también está presente el satanismo. Porque como un deporte, yo lo voy a convertir en la razón para yo matar a otra persona. O sea, supuestamente, cuando se crearon los Juegos Olímpicos, era por unir las naciones en algo que no fuera la guerra, en algo que no fuera la política, algo que no fuera el luchar o el... El luchar, pues, como en la arena, a matarse como los gladiadores, sino a competir en competiciones en donde no había por qué matar al otro. Claro. Pero estamos convirtiendo, de nuevo, un campo de fútbol en un coliseo romano. Sí, totalmente. Entonces, estamos involucionando, ¿verdad? Ahora vamos para atrás. Ya, digamos, parece que la humanidad como que se desarrolló lo que podía y ahora vamos otra vez en decadencia, otra vez hacia los trogloditas. Entonces, es bueno. Entonces, como vemos, la sociedad sí puede estar, digamos, malformando la manera de pensar, de analizar, incluso de responder. Yo en mi libro y en el DVD que tengo sobre los videojuegos, hablo que la dependencia, incluso la videoadicción de los jóvenes, hace que los tiempos de respuesta ante una agresión disminuyan notablemente. Les explico. A ver, si de pronto una persona, ustedes ven, llega, por ejemplo, el marido bravo. ¡Ay, fulanito no sé qué, no sé cuánta, a ver por qué no se ha hecho las tareas! Pues, normalmente, uno puede aguantar 5 o 10 minutos antes de tornarse agresivo. Pero, ¿qué pasa? El videojuego prepara al joven para que, ante un ataque, inmediatamente esté respondiendo, sin mediar el otro porque me está diciendo esto, sin razonar, sino que me ataca, agredo, respondo. Y eso es lo que se está dando. A veces, como usted dice, llego y lo apuñalo y no me di cuenta ni de lo que hice, sino que, como yo ya estoy acostumbrado a que el videojuego me agrede, yo tengo que estar disparando para poderle defender, no voy a analizar de qué tipo de agresión se trata, es solo verbal, va en serio, me está haciendo una broma. A veces, los jóvenes se están matando porque me hicieron una broma, inmediatamente responden. Entonces, hay que mirar, hay que analizar, mamás, no nos vayamos a los extremos de que es que mi hijo está endiablado. Se puede estar, digamos, dentro de una corriente diabólica, pero eso no quiere decir que voy a salir corriendo a buscar el socista, no. Lo que tengo es que empezar las estrategias de Dios, las estrategias de la oración, la estrategia de Santa Mónica, como decía, y como le decía ese santo, no se trata de que le hables a tu hijo de Dios, se trata de que le hables a Dios sobre tu hijo. Cuando tú logres que Dios, y le autorices a Dios a mover toda su omnipotencia y todos los mecanismos para que ese niño se enderece, se enderecerá. Pero eso sí, tienes que estar dispuesta a que Dios se valga de lo que sea, de una enfermedad, de un accidente, de la muerte de un ser querido, pero que te lo saques de ese camino. Pero si tú, lo único que quieres es que tu niño siga, y eso es también culpa de las mamás, quieren meter a sus hijos en una especie de bola de cristal, de cúpula donde nada lo toque, y cuando sale al mundo, el mundo inmediatamente es abrasivo, y entonces ahí vienen los bullying, ahí vienen las cosas, el niño se oprime, no sabe cómo enfrentarse, le tiene miedo a decirle a los papás o a la mamá porque entonces lo van a tener porque no se sabe defender. Aguanta todo eso hasta que ya explota en una forma agresiva. Entonces, lo que estaba recomendando la vez pasada era nunca se debe despreciar la parte psicológica y psiquiátrica, es decir, los psicólogos y psiquiatras tienen su función, así como el sacerdote. Todos, ojalá, psicólogos, sacerdotes y psiquiatras, estuviéramos todos en la misma línea y así haríamos una atención mucho más estupenda si lastimosamente la mayoría de los psiquiatras y de los psicólogos tratan de poner a la religión como si fuera otro de los males. No, eso no, en realidad somos tres puntos que estamos, digamos, tres profesionales que estamos encargados de la mente, de la emotividad y de la espiritualidad de la persona. No tendríamos por qué pelearnos, no tendríamos por qué estar en contra y todos aunados deberíamos ayudar a la persona a surgir y a salir de sus problemas. En caminar. Pero ¿qué pasa? A veces, como yo explicaba, una violación que sufre el niño, un bullying que sufre el niño desde pequeñito, eso le causa una agresividad que lo puede llevar a paranoias, a que sea un psicópata del mañana, como hablábamos del caso de este, de Garavito, que mató y viola tantos niños, pero si lo analizamos él también fue violado a los cinco años. Sí, hay un problema psicológico muy fuerte. Entonces se está repitiendo una historia. Entonces ven, no siempre el asesino es un ser diabólico, diabólico, a veces es víctima de tu sociedad, de mi sociedad, y a veces de nosotros mismos porque no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Entonces, ojo, mamás, por favor, tenemos que usar de todo, tanto del sacerdote como del psicólogo o del psiquiatra, bien orientados, y tratar de que, sobre todo de orar para que Dios quebrante, esa rebeldía innata, que es lo que hace más difícil este caso, porque si él no quiere ayudarse, es como en el caso del alcohólico o del drogadicto, si él dice, yo puedo dominarlo, yo puedo dejarlo cuando quiera, esos son los peores, porque no ha reconocido su problema. Pero cuando él dice, mamá, estoy desesperado, tengo miedo, necesito ayuda, ya dio el paso, ya hizo el 80%, el otro 20%, ahí sí lo podemos hacer los demás. Así es, padre, importante la comunicación, que ellos se puedan expresar y le puedan decir a sus padres qué es realmente lo que están pasando. En este momento tenemos a una señora que se llama Edilma de Cúcuta, que nos está llamando. Edilma, ¿nos escucha? Sí, buenas noches. Buenas noches, Edilma, díganos, ¿cuál es su pregunta? Bueno, muchas gracias, felicito al padre Callejas por su intervención, yo lo he escuchado, soy oyente de ustedes. Padre Callejas, quiero hacerte una pregunta. Dime. Primero, buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches. Cuéntame, ¿qué pregunta tienes? ¿Dónde consigo los libros que tú lees en oración? Y estás tú en Cúcuta. Ah, bueno, en Cúcuta, pues es sencillo. Aquí en Tenamiga pasan continuamente el teléfono de pedidos que se pueden hacer de Tenamiga. También los puedes conseguir a través del círculo de lectores, y en librerías grandes como Panamericana, La Nacional, cosas así. Y si no, en caso de que les falle en todo eso, pues métete a mi página, a la página web nuestra, www.victorialacruz.com, y en el contáctenos, ahí hay un teléfono de pedidos que también te lo podemos mandar, en caso de que no tengas una librería cercana, pues donde los consigas. Pero son fáciles, e incluso creo que dentro de poco van a salir digitalmente, ya eso dependerá de cómo te van a ir la tecnología contigo, para poderlos bajar a tu celular, o a tu iPad, o a tu computador, a través de circulodigital.com.co. Pero eso es un proyecto que apenas se está desarrollando, esperemos que dentro de poco lo puedan tener. Sobre todo las personas que nos ven desde lejos, desde otros países, pues si están interesados, ya saben, escribanle al círculo de lectores para que digitalmente puedan bajarlo en otros países. Así nos evitamos los gastos de envíos, que es que mandan un libro a Estados Unidos, nos cobran 80 dólares solo por el envío. Claro, padre. No, pero qué buena noticia nos está dando, porque de todas formas los medios y la tecnología tienen que servir para eso, para que la gente se eduque y para que tenga conocimiento acerca de esos temas. Tenemos en este momento a María José, que nos está llamando desde Bogotá. María José, ¿nos escucha? María José, buenas noches. Hola María José, buenas noches. Buenas noches, mira, una pregunta para el padre. Siempre hablan del trastorno bipolar, pero quisiera saber, ¿cuál es el origen a nivel espiritual del trastorno obsesivo compulsivo, cuyas siglas son TOC? ¿Cuál es el origen? O sea, ¿de qué se genera ese trastorno? No sé si el padre tenga conocimiento. Bueno, hija, digamos que, como dijimos la vez pasada, hay muchas enfermedades psicológicas que pueden tener un origen en las fuerzas del mal, no todas, por supuesto. Y pues, obviamente, tampoco es que mi especialidad como sacerdote abarque el conocimiento de todas las enfermedades. Pero de algunas sí las vamos conociendo porque vamos teniendo cierto contacto con esas personas, como tú dices, la bipolaridad suele ser esas como, uno que, esa gran ilocuencia, uno quiere conquistar el mundo, o sea, tener una efusión grandísima de ánimos, y ahí de pronto se cae en una depresión total en donde ya viene, pues, uno no quiere ni quiere existir. Entonces, por eso se llama bipolar porque estamos entre dos polos. Esas obsesiones ya obsesivo-compulsivas vienen es cuando normalmente creo que están asociadas a la parte eufórica, en donde la persona, recuerden, una de las cosas que yo quiero que ustedes entiendan, especialmente hablando llanamente, yo no soy psiquiatra y de pronto alguno dirá, alguno que me esté escuchando dirá, qué brutalidad la que dijo el padre. Pero bueno, a mí me perdonan, pero yo hablo para el pueblo, para que el pueblo entienda. Entiéndanme una cosa, los locos no son tontos ni bobos. Antes los locos son personas que son mucho más inteligentes que nosotros. Es que muchos confunden la bobada con la locura. No, ojo, estas personas son gente que tiene una mente y a veces como que están fuera de tiempo y ven cosas que nosotros, los normales, no entendemos. Y por eso como que, uno dice, está loco. Pero a veces estas personas en ese estado de euforia desarrollan proyectos, tienen una visión de empresarios, de cosas que si verdaderamente se tuviera todo el engranaje para sacar adelante, yo creo que los grandes millonarios, los multimillonarios, en realidad a todos les falta un tornillo, porque tienen esas visiones que hacen de que, yo qué sé, que invierten una fábrica de chocolates para producir caries en los niños y luego pongo una fábrica de cepillos dentales y de los dentríficos para poder combatir las caries. Entonces uno dice, ¿a quién se le ocurre esa locura de tener esas dos fábricas? Pero, más o menos para que me entiendan, si tú dejas de tratar al loco como si fuera bobo, porque esa no es la realidad, la realidad es una persona que su cabeza está, el loco como lo entendemos, perdónenme la palabra, yo sé que a nivel de psiquiatría tienen otros nombres mucho más bonitos y todo lo demás, pero estamos hablando para el pueblo llano, entonces esa persona, como lo llama la Biblia, el lunático, es la persona que se revoluciona, saca de sí, su cerebro está funcionando a mil por hora, pero ¿qué pasa? Como un motor, que siempre, si un motor está siempre acelerado, termina por quemarse, por cansarse, por romperse, y entonces ahí es cuando pierde contacto con la realidad, cuando ya las cosas que hace no son normales para nosotros, para el resto de las personas, aunque si uno las interpreta en clave de lo que era esta sobredimensionante en su mente, si son coherentes a esa realidad, por eso se dice que, uy, es que se cree Napoleón, pero en realidad no es que, bueno, no falta el loquito que diga yo soy Napoleón, pero si uno analiza el por qué lo está diciendo, todas las cuestiones uno se va dando cuenta que es muy distinto, hay personas que tienen, por ejemplo, deficiencias como estos muchachos, los autistas, que uno dice, no, tampoco son tontos, si ustedes ven, somos matemáticos, unas mentes matemáticas increíbles, que uno dice, qué capacidad tan terrible para manejar números, pero ¿cuál es el problema? Por ejemplo, en los autistas, lo que falla no es su capacidad mental, sino su capacidad relacional, no son capaces de relacionarse con otros humanos, no saben interpretar un abrazo, no saben interpretar un beso, no saben interpretar la sexualidad, todo eso para ellos es una cosa que no está en el programa, digamos, no está en el sistema operativo, entonces ellos no se dejan ni tocar siquiera, pero si es sacar estadísticas, matemáticas, raíces cuadras, todo eso, parecen computadoras. Entonces ven, nosotros, yo creo que lo que nos falta un poquito a nosotros, y eso es una propuesta que yo hago a este canal, qué bonito sería también tener un psiquiatra que nos vaya poniendo en idioma español esos libros que yo he intentado leer y digo, madre mía. Claro, que tiene un nombre gigante. Claro, es que a veces los médicos mismos, cuando le dan a uno la receta de lo que uno tiene, ya lo enferman con él, no me lo digo, pues ya me morí, no, cefalea, no sé qué, no, digo, qué es eso, me morí, no, pues dolor de cabeza. No pueden llamar dolor de cabeza, no sé por qué, pero bueno, el caso es que sí sería bueno hacer unas clasesitas de psiquiatría, pero como hacía en un nivel cultural más entendible, donde la gente esté más tranquila, con términos explicables, y veríamos que muchas de estas cosas, trastorno compulsivo, eso suena como asesino serial, y no es eso, sino que es un trastorno que hace que yo repita acciones, y me queda en esa repetición de acciones, obviamente pues tiene muchas más implicaciones, pero es como para explicarle a la señora que nos preguntó, y me quedo como repitiendo la cinta, y entonces, y como que ya no soy capaz de salirme de ese libreto, como si fuera un actor, y no soy capaz de vivir mi vida normal, entonces ese es el problema. Que tengo un origen espiritual, y a veces más bien son, mire, puede ser intergeneracional, puede ser desde el vientre materno, porque a veces mamás sufren maltrato de la misma pareja, las mismas angustias que la mamá le transmite al niño formándose, porque si lo aborto o no lo aborto, si mi mamá, mi mamá me va a pegar o mi papá me va a regañar, todo eso puede afectar al embrión desde el momento de la concepción, y luego desde que nace ya el niño, desde que está llorando, el que los papás se peleen frente a él, papás, mamás, tengan mucho cuidado, los hijos no deberían ver las peleas, porque discusiones debe haber, ojalá peleas no, discusiones siempre debe haber en una familia, porque discutir, como ya había dicho, es expresar lo que a mí no me gusta del otro, pero aún esas discusiones deben hacerse en privado, nunca en la presencia de los hijos, nunca debe un hijo notar que hay una diferencia entre papá y mamá, porque ellos son muy inteligentes, y sobre todo en este siglo en donde hay tanto papá y mamá divorciados, peleándose por ser el favorito de los hijos para quedárselos con ellos el fin de semana, entonces siempre juegan, sobre todo los adolescentes, papi, ¿sabías que mi mamá me prohibió ir a unos 15 sin contar contigo? ¡Ay, qué secreto mamá, aquí yo también mando! ¡Vaya que yo no doy permiso! Entonces al niño, al joven no le va a importar crear una pelea entre papá y mamá, con tal de él salir ganando su permiso para ir a la finca, o para ir a los 15, o para ir a la rumba, pero eso sí tienen que tenerlo en cuenta papá y mamá, en el momento en que te divorces ya empezaste a perder, ya perdiste a tu pareja y vas a estar en peligro de perder a tus hijos, pero eso es claro. Eso es cierto padre, y sobre todo que es muy importante que en esas peleas, los únicos que al fin salen perdiendo son nuestros hijos, porque cuando nuestros hijos se están dando cuenta que hay una pelea, empiezan a manipularnos y a sacar ventaja de esto. Bueno, vamos a seguir hablando más adelante, porque en estos momentos nos vamos a una pequeña corte comercial. Ya regresamos. Nosotros seguimos aquí en el programa, el tema para hoy es cómo a los jóvenes los ataca el demonio, y para hablar de ello estamos con el padre Juan Callejas. Padre, en este momento tenemos una llamada de la señora Alba de Pie de Cuesta. Alba, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Padre, bendición. Que la Virgen me la bendiga. Cuénteme qué pregunta tiene. Padre, yo le quería preguntar a su merced una cosa, que yo he hecho las cosas como su merced lo ha dicho, y es que después de que mi esposo se fue un día, yo pues como llegó un primo, su merced dijo que la cama era el altar de la casa y todo, y llegó un primo un día con la muchacha con la que él estaba, y entonces yo les presté mi pieza. Ya. Y cuando yo fui a sacar unas obijas para mis hijos, ellos estaban ir respetando la cama, su merced que, yo digo que de pronto por eso es que él tampoco ha vuelto. Bueno, hija mía, bueno, te agradezco la pregunta que nos haces. A ver, ante todo, ciertamente lo que insistíamos era sobre el tema de que la cama, la cama matrimonial es algo, es un lugar que debemos tener como sagrado. No es que sí tenga una sacralidad, por lo mejor sí, tiene la bendición del matrimonio, y es un sitio que debe hacerse respetar, pero yo lo que hacía alusión era que las abuelas a nosotros no nos dejaban jugar, ni saltaban en la cama matrimonial, porque nos decían que ese lugar era el templo, o el, digamos, el altar sagrado donde papá y mamá nos habían engendrado, y que como ejemplo y como, digamos, como testimonio de la fe es algo muy bonito. Ciertamente, permitir que personas que no están casadas por la iglesia manchen nuestro altar, pues tampoco me parece bien. Yo personalmente les diría, discúlpame, pero yo no estoy de acuerdo en que ustedes estén viviendo en concubinato, en adulterio, y mi cama matrimonial es para el matrimonio. Pues yo los invitaría a que tengan un sofá, un colchón inflable, lo que ustedes quieran, pero la cama es sagrada, y es para los que verdaderamente se la merecen. El que vive siempre en animalitos, pues hace sus simulacros de reproducción en cualquier lado, en un carro, en una discoteca, en el baño de un establecimiento público, entonces no les va a importar dormir como animalitos en el suelo. Entonces, personalmente, el que se está pareando fuera del matrimonio merece dormir en el tapete, y que la cama es el ideal que verdaderamente tiene un uso de razón, y quiere vivir como Dios manda, como hijos de Dios, como hijos razonables, y como hijos espirituales que saben reconocer el valor del sacramento del matrimonio. Así es. Si se ofenden, pues hay que decirlo con caridad, por supuesto, pero evangelizando, siempre evangelizando, diciendo, mira, esto es por esta razón, no es porque ustedes, no es porque yo los quiera echar o menospreciar, sino, hey, esto para mí es sagrado. Ah, que para ustedes no, bueno, hijos, pero aquí, aquí es así, y si no es así, no es aquí. Así es, padre, importante enseñar a honrar y respetar. En este momento tenemos a otra oyente, que es la señora Luz de Cali. Luz, buenas noches. Gracias, buenas noches, padre. Buenas noches, hija. ¿Qué pregunta nos tienes? A ver, padre, lo siguiente. Lo que pasa es que yo estoy pasando por una crisis matrimonial de pareja, o sea, de matrimonial no, de pareja, de compañero muy, muy grande, debido a que yo quisiera ya que él se fuera de la casa, hay mucho irrespeto, hay mucha grosería, altanería de parte de él, pero yo tengo mucho miedo, mucho miedo en el momento de decirle, porque él es una persona muy impulsiva, muy cambiante de temperamento, en semana está bien, y los fines de semana se pone muy cambiante, o sea, cambia totalmente. Pero, ¿tú no estás casada con él por la iglesia? No, somos pareja nomás, unión libre, y yo tengo un hijo de 22 años, el cual está pasando estas consecuencias, y mi hijo me está mirando ya como con rabia, porque yo todo lo que me aguanto de él, todo lo que he soportado, y yo tengo problemas con mi hijo actualmente por eso. Bueno, hija, pues, vamos, muchas gracias por tu pregunta, vamos a tratar de resolverla, y eso está muy bien, hija. Mira, ante todo, pues, gracias porque te has dado cuenta de que cometiste un error, o sea, empezaste a construir un hogar sobre arena, es decir, sin el fundamento de la roca que es Cristo Jesús, que es el sacramento del matrimonio, y por eso el demonio poco a poco te fue derrumbando ese hogar, que no era hogar, que era guarida de pecado. ¿Cómo debes proceder? No se trata de que te enfrentes con tu pareja, no se trata de que tú lo tengas que echar, es muy sencillo, pero eso sí, requiere de ti actos de fe profesionales, pero pídele a Dios, como ese joven padre decía, cuando le trajo a Jesús ese niño que el demonio lo tiraba en el fuego, y lo hiciera intentando matar, cuando Jesús le pregunta, ¿tienes fe para que crees que yo puedo liberarlo? y le dice a ese pobre Señor, sí yo creo, pero aumentame la fe, pues lo mismo tienes que hacer tú, ¿qué vas a hacer? Simplemente es decirle, a Dios, ojo, no se trata de decirle a Él, vas a hablarle a Dios sobre tu compañero, no le vas a hablar a tu compañero de Dios, ¿y qué es lo que le vas a decir a Dios? Primero, que te arrepientes, de haberte equivocado, por no haber acudido a Dios a hacer discernimiento, sobre si ese hombre era el que Dios tenía para ti, eso es lo primero que tienes que hacer, reconocer ante Dios que te equivocaste por no pedir discernimiento, segundo, pedirle a Dios, o proponerle a Dios que si Él te saca a ese hombre de tu camino, tu camino ahora va a ser para rendirle homenaje a Dios, como decía San Pablo, mire, pues la viuda, pues, o en el caso tuyo, que no vas a ser viuda, sino que simplemente no vas a estar casada, porque nunca te casaste, puede volverse a casar, pero dice San Pablo, pero mejor si se consagra a Dios, si puede hacer lo que lo haga, ahora, si va a estar por ahí dando vueltas, y chirmoseando, pues lo mejor es que se vuelva a casar, y vuelva a formar una familia, pero esta vez, fundada sobre la roca, fundada sobre el matrimonio, entonces tienes que prometerle a Dios, de que si te concede esa libertad, va a ser para que esta vida, lo que te queda de vida, sea, obviamente, para dedicarla a Dios, para contar tu testimonio, para ayudar a los otros jóvenes, a que no cometan esos errores, e incluso, por eso te recomiendo también, que leas mi libro Contra la oscuridad, ahí sobre lo que hablo sobre el matrimonio, para que tú también te puedas convertir en la parroquia, en asesora de los matrimonios, en decirle, mire, estos son los errores que se cometen, esto es lo que no se debe hacer, decirle a los jóvenes, mire, el matrimonio, como Dios lo quiere, es así, entonces propone a Dios, que tú, vas a ocuparte del reino de Dios, y esa añadidura, de que lo saque a él, de tu camino, eso es sencillo para Dios, porque ya Dios le conseguirá, a una fulana, por ahí de su calaña, ya Dios verá, que se consigue un trabajo, en otra ciudad, o en otro país, Dios verá lo que hace, o se lo lleva, si ya está listo para él, para él, pero tú nada más preocúpate, de pedirle a Dios, de que te devuelva tu libertad, de hija de Dios, para poderle servir, eso es lo que Dios necesita de ti, conviértete a Dios, y Dios hará el resto, pero eso sí, no me vuelvas a cometer el error, de volver, de pedirle, que te saque este, para volver a autoconjuvenato, o a otro adulterio, y estar por ahí sinvergüenciar otra vez, porque entonces ahí no funciona, más bien te va a dejar bajo este yugo, hasta que aprenda la lección, y no vuelvas a cometer el mismo error. Así es padre, porque de verdad, que a veces no nos damos cuenta, a veces pensamos que es un juego, y de verdad pedirle a Dios, y ser mil, de los compañeros que vamos a tener, y la importancia del matrimonio, es muy muy importante, para realmente uno ser feliz, porque así, ya como te hice un error, pero tienes derecho, a reivindicarte, y a ser feliz, eso es importante, en este momento tenemos a Isabel, que nos llama desde Bogotá, Isabel buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? ¿Quiero hablar con el padre Callejas? Sí, dime, te estoy oyendo Isabel. ¿cómo está? ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo lo he rezado por usted? Bueno, sigue rezando, que le damos muchas oraciones. Oiga, padre Callejas, yo soy la tía de Jimena. Ay, la tía Jimena, bueno. El rezo hace ocho días por mí, y yo estoy muy sumamente agradecida, y estoy rezando su oración, para, para, ¿qué? Una oración que me trajo Jimena, que es salud para, para uno. Sí, eso es, para pedir la salud para uno propio, para sí mismo, eso está en mi libro, Contra la maldad, por si hay alguna persona enfermita, que también quiera hacerla, para uno recuperar su propia salud, ahí está esa, y me alegro de verte, y escucharte como tan animada, sigue adelante con esa oración, que, de verdad, estos testimonios, nos ayudan mucho a nosotros, de saber de que el Señor está oyendo, las oraciones que hacemos, por todas las personas que llaman, así que, de corazón, te agradecemos ese testimonio, y también un abrazo grande para Jimena, y para todos los que, están viendo este programa, todo, con tanta fidelidad, todos los, todas las semanas. Así es, padre, importante la fe, realmente la fe mueve montañas, eso lo tenemos que creer. En este momento tenemos a Luz Marina, que nos está llamando desde Bucaramanga, Luz Marina, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Luz Marina. Buenas noches, padre. ¿Cómo vamos? ¿Qué pregunta nos tiene? Padre, lo que pasa es que, lo que pasa es que, yo desde hace, ya como 10 años, he tenido problemas de, me atacan, me atacan, esto, espiritualmente, siento cuando alguien se mete en mi cama, se me monta a la espalda, no me deja estar en paz, incluso he estado hospitalizada, psiquiátricamente, porque, he escuchado la voz, cuando me ordenan que tengo que matar a mi familia. Hija, y tú has ido, has acudido a brujos cuando joven, o tu mamá era de, de acudir a brujos, a espiritistas. ¿Me escuchas, hija? Luz Marina, ¿nos escucha? No, no oigo casi. Que si tú eres de, tú fuiste a brujos cuando joven, o a leerte las cartas, o alguna vez consultaste a los muertos, en tu juventud. Pues, padre, cuando yo estaba en la niñez, me daban unas convulsiones, y, pues, a mis padres les dijeron que era consecuencia de una brujería que me habían hecho, y ellos, pues, me llevaron a unos sitios a que me hicieran trabajos para quitarme esas convulsiones. Bueno, entonces, hija, bien, te agradecemos la, pues, de habernos llamado, de verdad, pues, sí, ciertamente, todo lo que tú presentas, y como lo estás describiendo, que también está en mi libro, contra la brujería y contra la maldad, se nota que es el efecto secundario de que tus papás te hayan llevado, cuando muy jovencita, a los brujos, a que le quitaran el mal de ojo, a que le quitaran el maleficio, ¿por qué? porque entiendanme esto, hijos, por favor, los brujos son todos, todos, por más buenos o por más blancos que se digan, todos son agentes de Satanás, y ellos, no pueden sacar un espíritu, lo que hicieron con esta pobre mujer, es que le meten otros espíritus, más poderosos, que, digamos, dificultan, o hacen que los anteriores espíritus, ya no puedan convulsionar, o ya no puedan manifestarse, es decir, para quitar un espíritu de convulsión, le meten un espíritu de suicidio, por ejemplo, un espíritu de suicidio, para que lo mantenga quieto, ay, sí, se sanó la muchachita, ya no volvió a convulsionar, pero después de pasan los años, y empieza la obsesión de matar, de asesinar, de violar, y entonces, ¿qué pasó? la culpa fue de los papás ignorantes, que se van a donde un agente de Satanás, que es un terrorista, contra el reino de Dios, le pagan, contrayendo maldición económica, para acabar de ajustar, la contaminan peor, la endemonian peor, y sobre todo, si son chamanes, que los chamanes, usan los espíritus de los taitas, y de los antepasados, es decir, brujos condenados, y se los meten a legiones a la persona, y entonces, ahí sí es eso, entonces, hija, ciertamente tu caso es grave, tendríamos que pues, tratar de tratarlo, ya más personalizadamente, me gustaría que, me escribieras a mi correo, pjuancallejas, arroba gmail.com, a ver si podemos consultar una cita, si tú puedes venir aquí, a Bogotá, a la fundación, porque pues, ciertamente necesitas, pasar un tratamiento, pero sí, requiero que por lo menos, consigan mis tres libros, contra la brujería, contra la maldad, y contra la oscuridad, porque te vas a tener que mandar, y eso para las personas, por ejemplo, que están sufriendo eso, de que se le, sienten a alguien, que se le sube a la cama, que se le sube encima, en mi libro, contra la maldad, por ejemplo, está la oración para atar a los enemigos, eso hay que, hay que atarlos, en nombre de Jesucristo, hay que detenerlos, no se les puede permitir, tanto contacto físico con uno, y no es que tú estés, porque, si me lo dijiste, pobrecita, te llevaban a un psiquiátrico, y todo lo demás, y ahí es donde yo digo, es triste, que los psiquiatras, no, abran sus mentes, a la capacidad, y a la posibilidad, de que esto son realidades espirituales, una cosa, es un desquiciamiento psíquico, y otra cosa, es una opresión diabólica, como la que está sufriendo esta hermanita, que de todas maneras, obviamente, la parte psicológica, o las medicinas, que te he recomendado a los médicos, síguelas tomando, pero vamos a hacer estas oraciones, la oración de contra, contra la, para atar a los enemigos, la oración por las almas, porque hay almas en penas, o condenadas, que te han conjurado, también, habla, eso está en mi libro, contra la maldad, la tienes que buscar, y oraciones de sellamiento, siempre mantenerte muy sellada, antes de acostarte, a levantarte, ahí en mi libro, también están las oraciones, de protección, protección del trabajo, protección de los viajes, tienes que mantenerte, como muy protegida, con esas oraciones, mientras te logramos, dar tratamiento, en la fundación, ya sabes, estamos a punto, de cambiar los teléfonos, de la fundación, porque estamos teniendo, problemas con, con el actual operador, y estamos pasando al otro, pero, estén pendientes, tanto del programa, de los miércoles, que lo vamos a avisar, cuando cambiemos de teléfono, todavía estamos con el mismo, y si no, de la página web, pues desde www.victoriadelacruz.com, en contáctenos, ahí siempre, vamos a poner, los teléfonos de contacto, esta hijita, pues espero, que me escribas, al correo electrónico, contándome todo esto, que fuiste la que me llamaste, para darte prioridad, y a través del, del correo electrónico, yo te asigno, una cita de prioridad, para que, podamos estar en contacto, así es padre, tenemos una última llamada, Yolanda, que nos está llamando, desde Bogotá, Yolanda, muy buenas noches, buenas noches, ¿cómo está padre? Sí, Yolanda, cuéntenos, buenas noches, Yolanda, ¿qué pregunta nos tienes? Muy bien, padre, bueno, estoy bastante confundida, llevo dos años de casada, mi relación, llevo seis años con mi esposo, pero, hace dos años, decidimos casarnos por la iglesia, pero, más o menos, de diciembre para acá, él ha cambiado muchísimo, lo he cogido en muchas mentiras, últimamente, se volvió ya tan descarado, que dice que esta noche, no viene a dormir, o inventa que se lo llevó, lo llevaron para la UPJ, porque no pasó, o la tarjeta del transnivel, bueno, una cantidad de mentiras, y no sé qué hacer, no sé. Bueno, hija, pues, a ver, eso, ciertamente, pues, lo están padeciendo muchas mujeres, yo lo único que te, desde el punto de vista espiritual, es lo siguiente, acuérdate, si estás casada ya por la iglesia, tú tienes que luchar por ese marido, que posiblemente haya otra, que te lo está tratando de quitar, sí, posiblemente, por no lastimarte, él está tratando de, de, de esconder la cosa, pero, a ver, lo único que tú tienes que preguntar es, si verdaderamente tiene otra, o ya la ha tenido, ¿eres capaz de perdonar? si no, empieza a trabajar en el perdón, para eso en mi libro, contra la maldad, está, la sanación interior, porque tienes que perdonarlo, no trata de castigarlo, cuando él vuelva arrepentido, de tratar de cobrárselas, no, se trata de que hay que perdonar, porque donde más se manifiesta el amor, es en el perdón, y así lo dice Jesús, y lo dice la Sagrada Escritura, entonces, tienes que, prepárate psicológicamente, para perdonar, segundo, prepárate para luchar, porque si él se está separando de ti, es porque alguien le está dando algo, que tú no le estás dando, entonces, si tú te vuelves más amarga, más sospechosa, cada vez más vinagre, cada vez más agresiva, lo estás entregando en las manos de otra, entonces, a ver, usa un poquito de estrategia, hija, si lo que quieres recuperarlo, va mal, deja, no te tienes que ver ni de la SIGI, ni de la IPOL, ni tienes que volverte del Sconflat Yard, ni del FBI, tú tienes que volverte de Dios, dar amor, dar amor, porque con el, el amor es lo único que va a rescatar tu marido, y si como te digo, no vas a ser capaz de perdonar, no vas a ser capaz de amar, no vas a ser capaz, no, entonces, no llames a que yo te dé una fórmula mágica, porque aquí, el único secreto es el amor, el amor es más fuerte que la muerte, el amor es más fuerte que esa otra, el amor es más fuerte que cualquiera, pero entonces, no te dejes, no te vayas a asesorar, de tus amigas, que tus amigotas te van a decir, ponle los cuernos como te lo están poniendo, no, eso es un, es un consejo satánico, tú lo que tienes que hacer es lúchalo, lee, lee el libro contra la oscuridad, lee el capítulo 7 sobre el matrimonio, y ahí vas a encontrar todos los detalles que tú tienes que cambiar, para poder recuperar a ese marido, listo, ok padre, perfecto, tenemos algunas cositas que antes de, sí señor, de pasar a la oración final, les queremos recordar, la cuenta de ahorros del Banco Occidente, 278-81-70-77, para que usted haga sus donaciones, para que este programa sea posible, padre, por favor regánenos la oración, muy especialmente voy a orar por Roberto, perdón, Rigoberto, Umaña, que también nos dio un donativo, para este programa, acuérdense, esto vale 4 millones mensuales, tenernos aquí sentados, y nosotros no estamos cobrando nada, pero esos camarógrafos, luminotécnicos, todo lo que es esto, esto vale 4 millones, hijo, si no ayudan, luego se van a quejar, de que nos sacaron a todos los curitas del aire, porque los que nos tendrían que ayudar, que son ustedes, no nos ayudaron con esos 4 millones, así que, gracias Rigoberto, y a todos, los que verdaderamente se están comprometiendo con nosotros, para poder seguir evangelizando, que estamos haciendo el esfuerzo de venir aquí todos, cada 8 días, les pedimos, síganos ayudando, y vamos a entrar en oración, en una oración fuerte, por todos esos amiguitos que están enfermos, por esos matrimonios que están por resquebrarse, hoy te pedimos Jesús, que entres en esos hogares, que entres como entraste allá, en las bodas de Caná, que entres a poner ese vino vivo, ese vino sabroso, de otra vez de ese amor, que vuelva a efervecer, en los corazones de los matrimonios, ese amor primero a lo sagrado, y desde lo sagrado hacia ellos, te pido para Dios también, por todos los hijos que están sufriendo, especialmente los ataques de Satanás, a través de internet, a través del cine, de la radio, a través de los videojuegos, por favor rescátalos Padre, rescata toda esa juventud, que se nos está desviando, que está rindiendo culto al maligno, que se está dejando pervertir por las modas, por los criterios, y porque cree que es grande, porque puede opinar en un Twitter, no, somos grandes porque somos hijos tuyos, somos grandes porque estamos inscritos en el libro de la vida, somos grandes porque se nos someten los demonios, y porque las enfermedades retroceden en tu nombre Señor, enseñale esto a la juventud, enseñale a todos los que nos están oyendo, y a los que no también, que llegue tu palabra al mundo entero, a través de estas ondas de televisión, Padre bendice, rompe cadenas, haz que retrocedan todos esos brujos, esos espíritus del mal, ata todos esos demonios, que están torturando a tus hijos, muestra tu poder, porque hoy yo, en nombre de la iglesia, por el poder que tiene la iglesia, atar y desatar, yo desato tu brazo poderoso, y lo autorizo a castigar a los agentes del mal, lo autorizo a hacer retroceder a Satanás, de todos los hogares católicos que nos están sintonizando, lo autorizo a romper enfermedades impuestas, a quitar cualquier otro estorbo, a arrojar a los abismos, a los espíritus de obsesión, de suicidio, de homicidio, de división matrimonial, y a restaurar la paz y el amor del Espíritu Santo, del Señor y Dador de Vida, Espíritu Santo, ilumínenos y llénanos de tu amor, de tu fuerza, bendice a todos los hogares, bendice a toda nuestra Colombia, especialmente en estos momentos, en que estamos eligiendo una cabeza, por favor ilumina el país, para que vote por quien tiene que votar, no se trata Señor, de una elección simple, es algo muy complicado, porque tú sabes que los agentes del mal, tú sabes que los mazones están tratando de tomar el poder de Colombia, de seguir manipulando el gobierno, yo te pido Señor, porque ilumines a Colombia, para que no repitamos la historia de Venezuela, ni de Cuba, ni de, ni mucho menos, la historia de Rusia, en donde tanta injusticia, acabó con la fe del pueblo, y acabó con lo que tenía de bueno, que era el amor a ti, y la fe en ti, Señor Jesús, ilumina pues a Colombia, y bendícela, y haz que elija, un presidente, que sea digno de tu amor, y que esta bendición, se derrame poderosa, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Amén.